Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es miércoles 19 de junio y vamos a hacer nuestro repaso diario a la actualidad comenzando como siempre con titulares. Manzanares se adhiere a la mayor red de viveros de Europa. Paralelamente se firmaba una adenda a otro convenio por el que Manzanares recibirá el 20% restante de una subvención anterior. El Ayuntamiento de Manzanares anima a la juventud a ligar con Juego Limpio con una campaña para sacarte tarjeta roja a los comportamientos que puedan suponer un abuso o una agresión sexual. El Festival de Danza puso el broche de oro al curso 2018-2019 de la Escuela de Música y Danza Guillermo Calero. El Club de Lectura finaliza el curso con un encuentro literario con Jesús Manrique, el autor de El invierno que vendrá, charló sobre su obra con la treintena de lectores que se dieron cita en la Biblioteca Municipal. Pues comenzamos nuestro informativo de hoy con una magnífica noticia en el ámbito empresarial y es que el alcalde de Manzanares ha firmado junto a la Fundación de las Cámaras de Comercio INCIDE y la Cámara de Comercio dos convenios de colaboración. Uno para la incorporación a la mayor red de viveros de España y el segundo para recuperar el 20% invertido por el consistorio en la implantación del vivero en el municipio. Manzanares forma parte desde hoy de la mayor red de viveros de Europa gracias a la firma del convenio llevada a cabo esta mañana entre el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y el director general de la Fundación de las Cámaras de Comercio, INCIDE, Javier Collado. De este modo, la localidad entra a formar parte de una red con más de 195.000 metros cuadrados conformada por 144 viveros que actualmente aloja a más de 1.700 empresas y tiene 247 naves al servicio de emprendedores. Un convenio de colaboración que lo vamos a firmar las tres partes para todo lo que es la relación entre las actuaciones, entre lo que es el desarrollo, lo que son jornadas, lo que son symposium en el que el Ayuntamiento de Manzanares y la Fundación INCIDE, a partir de este convenio, por un año prorrogable, vamos a desarrollar determinadas actuaciones. Paralelamente, se firmaba la adenda de devolución del 20% del coste financiado por el Ayuntamiento para la Fundación del Vivero, que gracias a la gestión municipal será reintegrada a las arcas. Que aportamos con satisfacción porque creemos en este edificio, en lo que representan, lo que significa, pues gracias a las magníficas gestiones que se han desarrollado, el Ayuntamiento de Manzanares va a recuperar ese dinero y, por tanto, tenemos que expresar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento. Esos más de 160.000 euros van a ser bien invertidos en esta ciudad y, además, garantizo que van a ser en el área de promoción económica como corresponde. Nieva recordaba que el Vivero está actualmente ocupado al 80% de su capacidad y tiene un dinamismo permanente, señalaba. En este sentido, especificaba también que hay profesionales asesorando durante todo el año a los empresarios y realizando un exhaustivo seguimiento de las actuaciones de cada viverista desde que se plantean iniciar una actividad empresarial en la localidad. Manzanares cuenta a día de hoy con otros importantes proyectos de desarrollo empresarial, como la ampliación de hasta 20 grandes empresas del sector agroalimentario, el transporte o la logística, principalmente, y cuenta con una tasa de desempleo por debajo del 15% gracias al descenso de más de 700 personas conseguido desde que iniciara su primer mandato el regidor municipal. Ese dato es el que nos hace ser muy optimistas o, por lo menos, ser realistas en el sentido de que Manzanares es una ciudad que está creciendo, que está generando empleo, que está generando riqueza. La localidad también desarrolla grandes campañas para seguir generando un alto volumen de negocio que, unido a su situación geoestratégica y su nudo de comunicaciones, nos debe convertir en referencia regional, según el primer edil. Para ello, entidades como la Cámara de Comercio de Ciudad Real juegan un papel importante. Evidentemente estamos en contacto para muchas actividades a lo largo del año con acciones como el programa PICE, con acciones relacionadas con el tema del comercio, con el tema de la internacionalización, con las jornadas empresariales, porque Manzanares es una ciudad que tiene un ayuntamiento absolutamente dinámico, emprendedor y con una apuesta muy decidida hacia el tejido empresarial. Entonces, como te decía, para mí es una enorme satisfacción y sí me gustaría también aprovechar para poner en valor la importancia de los viveros. De este modo, el vínculo entre ambas entidades es permanente y todo ello ha permitido crear una sinergia que se extiende a la fundación de las Cámaras de Comercio INCIDE para alinear objetivos. Valer de servir, de crear empleo, crear riqueza, mejorar la calidad de vida y mejorar el tejido empresarial. Por su parte, Javier Collado destacaba el hecho de que Bruselas devuelva el 20% invertido por el consistorio de los 180.000 euros de coste de implantación del vivero de empresas. Estamos acostumbrados que el FEDE lo que hace es quitar dinero, no dar dinero. En este caso, como se ha hecho un magnífico trabajo, se ha justificado magníficamente, funciona de maravilla y yo hoy hacía, yo creo que un par de años que no venía por este vivero, la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido porque he llegado antes, estaba esperando, he visto gente en los despachos, he visto un taller de formación y entonces, por eso, yo todavía me he convencido más de por qué Europa ha dicho que tenemos que financiar al 100% una serie de viveros en nuestro país. Mi felicitación a la Cámara y al Ayuntamiento. Yo creo que el tándem Cámara-Ayuntamiento ha sido magnífico, alcalde, y el tándem Ayuntamiento-Cámara y Fundación INCIDE, yo creo que va a seguir funcionando y a nosotros nos gustaría que nos siguiesen acogiendo manzanares en nuevas jornadas, nuevos talleres. En esta adenda de colaboración, que es una continuación de los servicios que damos al vivero, en una serie de jornadas, talleres, en la adenda de aumento de lo que es la financiación del 80 al 100 y que seguramente en las próximas reuniones que tenemos con la Cámara de Comercio de Ciudad Real, pues plantearemos nuevos programas, nuevos retos de hacer aquí también en Manzanares con dinero, por supuesto, de la Unión Europea. Cabe destacar que la Fundación es considerada la número uno como institución de trabajo entre administraciones, foros, fondos sociales y empresas privadas. Y en el área de igualdad, el Ayuntamiento de Manzanares pone en marcha la campaña Liga con Juego Limpio, destinada a prevenir las agresiones sexuales entre la juventud de la localidad. Una iniciativa que ha sido financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Beatriz Labian, concejala de Políticas de Igualdad, explicó que Liga con Juego Limpio surge debido a que las situaciones de agresiones sexuales entre jóvenes producidas en ambientes festivos siguen dándose con total normalidad e impunidad. Los datos del Ministerio del Interior revelan que en 2018 se produjo un aumento de las agresiones sexuales con penetración del 28% con respecto al año anterior. Además, durante el primer trimestre de 2018 se denunciaron cuatro violaciones cada día, una cada seis horas. Entendemos que no podemos permitir algunos de estos comportamientos a la hora de ligar y relacionarse entre los jóvenes que se están normalizando, en demasiadas ocasiones se están normalizando y que estos comportamientos hay que dejar alto y claro y hay que señalarlos y hay que identificarlos y decir que estos comportamientos pueden suponer un abuso o incluso una agresión sexual. No podemos permitir que nuestros jóvenes interioricen y normalicen, como decía, este tipo de comportamientos. Por eso, con esta campaña, a través de la metáfora futbolística, pues queremos sancionar y señalar estos comportamientos como algo a erradicar y a cambiar. Liga con Juego Limpio se desarrollará el sábado 22 de junio a partir de las 23 horas en la zona del Botellón, donde se repartirán mil tarjetas rojas. Queremos, sobre todo, como decía, insistir en que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes señalen y sancionen, mostrando la tarjeta roja, aquellos comportamientos y situaciones a la hora de ligar que pueden suponer un abuso o una agresión sexual. En estas tarjetas se explican diferentes situaciones en las que existen comportamientos machistas. Estar en una actitud íntima y querer parar en algún momento, realizar un acercamiento o contacto físico, a pesar de que la mujer manifieste desagrado, o creer que porque una mujer sea simpática, cariñosa o lo esté pasando bien con un hombre, quiere mantener relaciones sexuales con él. Las tarjetas se repartirán tanto a chicos como a chicas, porque aunque las situaciones son las mismas, ellas las viven en primera persona, y en el caso de los chicos, se busca que ellos mismos señalen y frenen comportamientos abusivos de sus iguales frente a las mujeres. Creemos que necesitamos la complicidad de los hombres, que con sus comportamientos respetuosos e igualitarios, sea un modelo de relación entre hombres y mujeres. La iniciativa se complementa con las acciones pedagógicas que llevarán a cabo educadores y educadoras hasta las 2 de la madrugada en la zona del Botellón, donde también se instalará una mesa en la que informarse sobre la campaña y recibir regalos relacionados con ella, así como un fotocall en el que hacerse fotografías. Además, se han elaborado carteles que se repartirán por toda la localidad y 5 vídeos en los que han participado 12 jóvenes de las escuelas de teatro de Lazarillo y que representan las situaciones y comportamientos detallados en las tarjetas rojas. Y creo que es una buena iniciativa el rodaje de los vídeos, hacernos partícipes a nosotros como actores jóvenes, que es algo muy importante para nuestra propia concienciación y porque es más fácil identificarse con una persona de tu misma edad cuando ves un vídeo que con otra persona, un adulto, por ejemplo. Lo del Botellón, opino igual que mi compañera, es algo muy interesante, quizás delicado en ese tipo de ambientes, pero sin duda o la duda algo innovador y algo que creo que puede servir mucho. La campaña no solo tendrá lugar el sábado, sino que se extenderá a las redes sociales gracias al sorteo de dos tablets. Para optar al premio habrá que compartir una publicación antes del 22 de julio, incluyendo al menos una fotografía en la que aparezca algún elemento promocional de la campaña y añadiendo el hashtag LigaConJuegoLimpio. Además, es necesario seguir las cuentas del Centro de la Mujer de Manzanares en Facebook, Twitter o Instagram. El premio de verdad importante es que seamos capaces de crear esa conciencia social que esperamos entre los jóvenes, poder encontrar la complicidad entre nuestros jóvenes, sobre todo del género masculino, y que sean cómplices con nosotros en esta campaña. Entendemos que es imprescindible que se conciencien que las agresiones y los abusos sexuales son una manifestación más de la violencia machista, que identifiquen estos comportamientos, que los rechacen y que, sobre todo, fomenten el respeto, el afecto y la confianza en la otra persona como base de cualquier relación, sea sexual, sea afectiva o de cualquier otro tipo. Beatriz Labián concluyó su intervención agradeciendo la colaboración en la campaña de La Viña del Gran Teatro, La Bota de Oro, Los 80, Gran Teatro y Lazarillo TC. Desde el área de igualdad hay que decir que no vamos a escatimar esfuerzos, ni en este sentido ni en ningún otro. Estamos convencidos de que tenemos que parar la violencia machista en todos y cada uno de sus ámbitos y no vamos a escatimar esfuerzos. También queremos parar la violencia sexual y, desde luego, que agradecemos y celebramos esta financiación proveniente del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que nos permite sumar esfuerzos a esta lucha y, sobre todo, y lo más importante, prevenir entre los más jóvenes con el fin de erradicar este tipo de comportamientos. Si te doy la espalda, si no acepto tu invitación, si no te sigo el rollo, si te he dicho que no, no me estoy haciendo la dura, es que no quiero nada contigo. Liga con Juego Limpio Y la Universidad Popular continúa celebrando el final de curso 2018-2019. En la tarde del martes le tocó el turno a la Escuela de Música y Danza Guillermo Calero, cuyo alumnado ofreció un festival de danza sobre el escenario del Gran Teatro. Isabel Quintanilla fue una de las personas que no quisieron perderse el recital. La nueva concejala de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Manzanares disfrutó desde el patio de butacas regalando aplausos y emocionándose con los alumnos y alumnas, quienes mostraron los conocimientos artísticos aprendidos durante los últimos meses. La Edil reivindicó el papel de la Universidad Popular como servicio de formación y educación continua a los manzanareños y comentó que ver el buen resultado de las enseñanzas adquiridas sobre el escenario del Gran Teatro es una satisfacción tanto para el Ayuntamiento como para los padres y alumnos. Ver la satisfacción de esos alumnos que durante el curso escolar han aprendido y que nos lo van a demostrar esta tarde aquí en el Gran Teatro, pues yo creo que es un valor añadido a la Universidad Popular, a la Escuela de Música, por el trabajo bien hecho, por unos profesionales que están detrás de esos alumnos con el espíritu de enseñarles lo mejor posible y de inculcarles una serie de valores muy importantes que es la educación, el respeto, convivir con los demás compañeros, trabajar en equipo. La danza clásica, moderna y el flamenco fueron las grandes protagonistas de las diferentes actuaciones del festival. Toda la danza tiene unas características importantes que es la expresividad, la flexibilidad, el ritmo, el conocimiento de la música y eso son valores y características que se van inculcando en los jóvenes para trabajar en equipo y trabajar también de forma individual. Cristina Oviedo, profesora de danza española y flamenco de la Escuela de Música y Danza Guillermo Calero, también expresó su satisfacción con el alumnado del presente curso que ahora finaliza. Hace 30 años eran un número determinado pequeño de alumnos y hoy contamos con 1.700 alumnos, 34 profesores que se dejan la piel día a día y la respuesta de los alumnos que participan de forma masiva en sus clases. El curso 2019-2020 será especial en la Universidad Popular ya que se celebrará el trigésimo aniversario de su apertura. La verdad es que sí, que da gusto trabajar con estas chicas y chicos porque ellos vienen con mucha ilusión y mucha alegría y nosotros así los recibimos y la verdad que da gusto de darles clase. Os animamos también desde aquí a los adultos porque también tenéis vuestro huequecito, así que venga, anímense para la próxima temporada. Y el escritor Jesús Manrique fue el gran protagonista de la última cita del curso de Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal López de Vega. El madrileño desveló los secretos de su última obra, El invierno que vendrá, a los 28 asistentes a este encuentro literario que no dudaron en saciar su curiosidad por conocer el proceso de creación de una historia de este estilo. Desde la Biblioteca Municipal destacan que este encuentro, celebrado en la tarde del martes en el Salón de Actos, fue muy interesante y que el escritor estuvo muy comunicativo y cercano con los integrantes del Club de Lectura, quienes participaron activamente en las charlas con preguntas acerca del invierno que vendrá y también sobre su otra obra, El amor de las mujeres. Por su parte, Manrique se mostró encantado con este tipo de formatos. Bueno, pues bien relajadísimo y la verdad que bastante más cómodo y cuando tienes que poner algún tipo de tribuna con banderas un poco autonómicas o detrás, que siempre hay un poco más de distancia, un poco más de frialdad. La obra que centró la atención de este encuentro, El invierno que vendrá, es una narración polifónica dividida en 11 relatos con la mancha sirviendo de escenario para la mayoría de ellos. En estas historias se tratan temas como la crítica social que sitúa al lector en el eje de una sociedad que se transforma, los comportamientos juveniles, la intención de trazar diferentes modelos de convivencia familiar una vez llegada a la vejez y que define la sociedad contemporánea, el amor no siempre correspondido y el miedo de las personas mayores a morir fuera de sus casas. Yo trabajo bastante lo que son las emociones, los sentimientos, las ideas también, pero creo que son más interesantes estas primeras. De alguna forma yo creo que las emociones y los sentimientos permanecen casi siempre en las historias, mientras que las ideas quizás pueden pudrirse un poco en los cuentos. También hay que tener un poco de cuidado para no caer en el sentimentalismo. No soy muy optimista en cuanto a ese invierno que nos espera, un poco de la madurez, pero a la vez creo que también hay algo de esperanza. Es verdad, porque además la vejez es una etapa natural de nuestro ciclo vital y no tiene por qué ser tampoco una etapa de involución, ni muchísimo menos. Y bueno, pues cuando tenemos una determinada también creo que vivimos también unas emociones y unas situaciones casi con la misma intensidad cuando se es joven. Lo que pasa es que es verdad que prima bastante ese lado positivo que tiene la juventud y el lado negativo del envejecimiento, que tampoco tiene por qué ser así. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Lope de Vega está compuesto por 26 personas de distintas edades, entre los 30 y los 80 años. Desde el pasado mes de octubre, cada 15 días se reúnen para comentar sus impresiones sobre una obra previamente fijada. Además, como sucedió en la tarde del martes, también participan en uno o dos encuentros literarios con autores por curso, así como en otros encuentros con clubes de lectura del resto de la provincia. Pues con el invierno que vendrá, nosotros nos quedamos un poquito más cerca porque antes de marcharnos y seguir con la programación, vamos a repasar de nuevo la actualidad en titulares. Manzanares se adhiere a la mayor red de viveros de Europa. Paralelamente, se firmaba una adenda a otro convenio por el que Manzanares recibirá el 20% restante de una subvención anterior. El Ayuntamiento de Manzanares anima a la juventud a ligar con Juego Limpio con una campaña para sacarte tarjeta roja a los comportamientos que puedan suponer un abuso o una agresión sexual. El Festival de Danza puso el broche de oro al curso 2018-2019 de la Escuela de Música y Danza Guillermo Calero. El Club de Lectura finaliza el curso con un encuentro literario con Jesús Manrique, el autor de El invierno que vendrá, charló sobre su obra con la treintena de lectores que se dieron cita en la Biblioteca Municipal. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que con motivo de la celebración de la fiesta del Corpus Christi, el próximo domingo tendrá lugar la tradicional procesión. En consecuencia, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles afectadas por el recorrido procesional desde las cuatro de la tarde y hasta las diez y media de la noche. Es decir, esto afecta, como viene siendo habitual, a la Plaza de la Constitución y calles Virgen del Carmen, Monja, Plaza de Alfonso XIII, Morago, Reyes Católicos y Jesús del Perdón. Con este aviso, ahora sí, les dejamos con el resto de la programación de Manzanares 10 Televisión. Disfruten también de lo que queda de día. Hasta mañana. ¡Gracias!